Permiso, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, diputada? Muy bien, todo bien. ¿Era usted la que estaba gritando desde este sector? ¿Yo gritando? No, no, estaba gritando, simplemente dije lo que sentía y lo que pensaba. Un saludo a la gente de AAM. Un saludo enorme. Sí, va a llegar, eso espero, ¿eh? No, 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 no. En esa parte vamos a hacer que te llegue el saludo. Muy bien, me parece bien. Con respecto a Darío Messer, ¿tiene alguna opinión al respecto? Yo sé que está con varios casos judiciales y bueno, la justicia ya se hará cargo de él. ¿Consideras que el vínculo de amistad que pudo haber tenido con Cártez le ayudó de alguna manera? Esa es una publicación que hacen los medios. Si fue o no fue su amigo, si tiene o no tiene vínculos, yo no sé, porque hablan de que es su hermano y hasta donde yo sé no tiene su sangre. En cuanto a Darío Méser, ¿qué opinión tiene al respecto? ¿Qué opinión tiene? ¿Qué opinión tiene? ¿Cuánto a Darío Méser? ¿Cuánto a Darío Méser? Que investigue la justicia y si realmente es culpable de estos casos que se le vincula, que realmente pague con esas culpas. Muchas gracias. Me iba a preguntar sobre el tema de los amigos, pero ya no me dio el tiempo. Bueno, seguimos. ¿Cenador, cómo estamos? ¿Todo bien? Vamos a interrumpirle, porque está hablando por teléfono ahora el senador. O está haciendo que está hablando por teléfono. Yo no le conozco a Darío Méser, simplemente a alguien quien hoy está sindicado de algún ilícito, entonces está la instancia y el Poder Judicial donde debe pronunciarse al respecto. Y tampoco creo que en esta instancia donde el presidente actual está por irse, alguien quiere quedarse pegado a una situación como esta, ¿verdad? O sea que no creo que esa amistad pueda beneficiarlo en nada. Senador, ¿cómo está? Senador, ¿cómo está? No le tenga miedo al micrófono, no, senador. Pero, ¿por qué? Corre, senador. Senador. ¿Cómo está? Me dejó con la mano al aire, senador. Una preguntita nomás con respecto al proyecto de la ley de pérdida de investidura. ¿Qué piensas al respecto? Senador, ¿cómo está? ¿Cómo está? Pero no me dejen a colgando acá la mano. No me dejen a colgando. ¿Cómo no son mis amigos? Yo le paso la mano. ¿Cómo no son mis amigos? 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 ¿Pero la mano para una señal de respeto? ¿Eh? 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 No, pero vos le salgo, solamente a tu amigo le salgo. Claro, solo a mi amigo yo le... ¿Vos no sos mi amigo? ¿Vos no sos mi amigo? ¿Conocido? ¿Crees mi amigo? No, no necesito ser tu amigo, una señal de respeto, ¿no? Pero está bien, está bien. Con respecto a Darío Méser, ¿qué opinión tiene Senador? No tengo conocimiento de él, no lo conozco. ¿Y tampoco es su amigo? Tampoco es mi amigo y es mucha efervescencia y tsunami mediático. ¿Solamente eso? Solamente eso. ¿No puede haber nada detrás de eso? No, no lo conozco. ¿Cómo lo conoces? Yo no le conozco. Somos dos. Si pasa a tu lado, no le saludaría la mano. ¿Dónde es mi amigo? ¿Me puedo pedir con un saludo? ¿Pero querés ser mi amigo? No, yo quiero saludar, nomás respetuosamente. ¿Cuándo es el día de la mitad? Julio creo que es el día de la mitad, ¿verdad? El 30 de julio. Regalo, Amigos Invisibles. Regalo, Amigos Invisibles.